EM, EM, EMC Siempre Jesucristo será el norte Imposible que esta misión evorte Por el mundo hace que su palabra exhorte Me abre las puertas como un pasaporte Robbier, Robbier, Robbier Robbier, Robbier, Robbier Él me representa Robbier, Robbier, Robbier Me acusan como a Marco Mex Pero las críticas ya son mi ex Puerta que se me cierra digo next Oye, mi música es para toditos O sea que es unisex Ahora las puertas se abren con mi cara Como el iPhone X Y ni mi ni ma ni ma O elían si con mánimo Aunque se calmen los ánimos Somos Rodríguez a la dos No es casualidad tanta similitud Si lo que estoy pasando hoy Ya lo pasaste tú Siempre Jesucristo será el norte Imposible que esta misión aborte Por el mundo hace que su palabra exhorte Me abre las puertas como un pasaporte Rodríguez, 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 Rodríguez Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Puerta abierta Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Me representa Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Soy Rodríguez, Rodríguez Nunca conocí a mi abuelo Saber que sería su nieto era mi único consuelo Rodríguez al lado decía la profe matemática Pero como no entendía me gustaba la gramática Combinaba la rima y buscaba lo que significa Siempre original Jamás he sido yo una réplica Ritmo detrás con buena predica Si tú no sabías Rodríguez al lado significa inmune a la crítica Rodríguez, 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 Rodríguez Yeah, yeah Rodríguez, 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 Rodríguez Puerta abierta Rodríguez, 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 Rodríguez Él me representa Rodríguez, 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 Rodríguez Rodríguez, 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 Rodríguez Yeah, yeah Rodríguez, 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 Rodríguez Puerta abierta Rodríguez, 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 Rodríguez Él me representa Dedicando a Cristo en esta rítmica. Rodríguez, el apellido terrenal. Linaje escogido en el celestial. Por eso es que yo nunca me voy a dejar. Tú date tranquilo y tírate pa' atrás. Dicen por ahí, los Rodríguez son problemáticos. Código real, no soportamos los sarcásticos. Siempre con la verdad en eso somos bien enfáticos. Los hipócritas nos ven como chillan los neumáticos. Estoy en fuego con mis cánticos y el diablo eres tamático. No somos clásicos ni básicos, somos más tácticos. Paláticos, hasta el que diga ni que yo soy un fanático. Rodríguez Aladó en la música emblemático. EMC y el Manny Mow, yeah. Dicen los sopranos. Cuando los pilares se unen y hacen otro piso. Nosotros nos encargamos de los pisos que vienen. Solo trrr. Rap. Rodríguez Aladó en el pasaporte pa' que sepa. Puertas abiertas, yeah. iPhone X. Manny Montes. Woo. Trap. Solo trap edition. Yeah. K&B. Woo. Soprano. Yeah. Gabriel Rodríguez Rodríguez. Y Emanuel Rodríguez Rodríguez. Le dedican este tema. Soprano. 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 Soprano.